Oye, ¿sí anduviste con Neymar o no? Mi amigo, pero no estábamos... Pero sí se besaron, ¿no? Ah, sí. Pero esto no significa nada hoy en día, significa... ¿Pero estuvieron juntos? No. Maluma, ¿sí no? Yo no miento. ¿Te enamoraste de él o no? Sí. ¿Ah, sí? Sí, claro. Fíjate que hace poco estuve platicando con él y dije, qué inteligente hombre. Es un cuate muy inteligente. Y todavía lo amo. ¿Te podrías casar con él? Pero hoy en día, nosotros decimos que sí. Ah, ustedes dos dicen que sí. Pero después de vivir nuestra vida feliz. Pues como cada quien vaya, diviértase. Y después a nosotros, pero... Ah, sí. Y todavía lo amo mucho.